¿Sabían que, se acuerdan ustedes que creo que esto lo hablé cuando era NotiStream? ¿Se acuerdan que yo hice una noticia de que una marca hizo su campaña de publicidad con streamers? O sea, técnicamente es exactamente lo mismo, es exactamente hacer lo siguiente Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto Tú vienes acá y pones, cheer50 Valeria, ¿puedes decir bienvenidos? Siri, ¿podrías decir recuerden suscribirse? Mictia, ¿podrías decir plataforma? Mano, ¿podrías decir de apuestas? Hola Mari, ¿puedes decir binomo? Ahora miren esto, puta yo soy una mierda Bienvenidos Recuerden suscribirse A la plataforma De apuestas Binomo Y ahora yo voy a abrir mi editor de video Original Ni para, puta ¿Tú crees que yo craqueo desde que me enteré que hackearon a Duxo? ¿Tú crees que yo craqueo? Original Nada más, solo, bienvenidos Recuerden suscribirse A la plataforma De apuestas Binomo ¿Tú crees que le haré un nuevo? ¿Tú crees que yo haré un nuevo? ¡Fel구요! ¿Tú crees que yo haré un nuevo? ¿Me no hay un nuevo? Algo